Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestra herramienta de magento vamos a ver cómo configurar el contenido vamos a empezar aquí nuestro tablero del lado izquierdo vamos a ver nuestro menú vamos a dar clic en contenido vamos a ir a configuración diseño una vez aquí dentro vamos a ver que tenemos los diferentes sitios web o las tiendas para eso vamos a ir a la acción podemos ver aquí que tenemos que editar primero y luego de eso ya vamos a pasar aquí a la configuración al principio vamos a tener nuestros temas podemos ver aquí que tenemos sólo dos temas podemos escoger o no podemos poner un tema si no queremos acá abajo realmente estas dos partes no son realmente importantes pero la parte importante viene acá abajo entonces empezamos con lo que es la cabeza html lo cual viene a ser la parte superior de lo que es abriendo un nuevo tab si hacemos clic aquí vamos a ver que podemos poner un fab icon una imagen acá abajo vamos a ver los títulos podemos poner descripciones meta keywords podemos poner scripts esto ya viene a ser configuración más avanzada entonces esto es lo que podemos hacer una cosa importante es este botón que podemos ver aquí lo cual viene a ser versión demo de lo que es la página o la tienda en el caso de que esté como si significa que nuestra página está en demo la gente no va a poder comprar entonces lo que queremos es ponerlo como no una vez que esté puesto como no esto significa que la página ya está en vivo y la gente puede comprar ahora vamos a pasar a lo que es nuestro header esto viene a ser el encabezado aquí podemos ver tenemos nuestro icono nuestra imagen abajo tenemos la altitud y la anchura de lo que es la imagen también el texto y un logo image alt entonces vamos ahora a seguir con lo que es el footer lo que viene a ser nuestro pie de página aquí vamos a ver también códigos html aquí abajo vamos a ver el copyright si queremos añadir algo si queremos que reporte algún tipo de bug también podemos hacerlo podemos poner sí o no en este caso lo vamos a dejar como sí luego sigue nuestro buscador de robots en este caso esto no se puede editar vamos a pasarlo luego sigue imagen con marco de agua esto viene a ser poner las imágenes y poner lo que es un marco de agua luego sigue la paginación en este caso viene a ser cuantas páginas nosotros vamos a tener en lo que es la tienda podemos tener un dos tres cuatro cinco como podemos ver aquí podemos añadir otras cosas también aquí como un anclaje de texto para el botón de next y también para el botón de atrás también podemos tener aquí uno para saltarnos entonces vamos ahora a lo que viene a ser emails aquí viene a ser el mensaje que ellos van a obtener una vez después de que hayan comprado algún producto en este caso los logos aquí abajo también el tamaño y las cosas como en la plantilla que le vamos a poner para lo que viene a ser el encabezado y el pie de página entonces esto es lo que vamos a tener aquí y ahorita vamos a pasar a lo que viene a ser el sistema una cosa muy importante aquí es que tenemos que limpiar el caché vamos a ir aquí a herramientas caché vamos a ir aquí entonces aquí en caché lo que tenemos que hacer es seleccionar todo hacer clic en seleccionar todo y vamos a dar clic en el botón de submit para esto vamos a hacer que nuestra página sea más rápida entonces hay que limpiar nuestro caché entonces podemos ver que nuestro caché ha sido limpiado ahora lo que sigue es ir a la configuración de mi tienda vamos a ir a la configuración de mi tienda aquí podemos ver tienda en el menú y nos vamos a dirigir a la configuración aquí en la parte superior vamos a ver configuración vamos a hacer clic y aquí en la configuración vamos a tener diferentes secciones en este caso vamos a empezar con las opciones generales aquí vamos a ver qué países nosotros vamos a dejar ver lo que es nuestra página nuestra tienda aquí nosotros seleccionamos acá abajo también los códigos postales si es un país europeo también top de destinos si tenemos algún top de destinos podemos seleccionar un país en específico donde la gente más ve nuestra tienda acá también podemos ver otras opciones como requerimientos también opciones locales como tiempo y acá abajo también podemos ver información de la tienda el nombre el teléfono los horarios de atención el país región zip code ciudad dirección entre otras más cosas acá abajo también vamos a ver el modo store single vamos a tener aquí el sí o no podemos seleccionar si queremos este modo o no y una vez terminado simplemente guardamos la configuración y ya terminada con la configuración así como siempre recomiendo limpiar nuestro caché vamos a sistemas vamos a limpiar caché vamos a y recordemos aquí podemos ver lo vamos a seleccionar todo y le vamos a dar aquí a submit y listo ya hemos terminado con lo que es limpiando nuestro caché hemos visto también la configuración del contenido y la configuración de la tienda espero que te haya gustado este vídeo muchas gracias y nos vemos en el siguiente en el siguiente